Y antes de irse a descansar en este domingo, acompáñenos a ver el siguiente corte informativo que trae para usted la información más sobresaliente de las últimas horas. Acompáñenos. Chiapas será sede del 72 Congreso y Campeonato Nacional Charro, que se celebrará en noviembre del próximo año en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de 230 equipos de cabalgadura y escaramuzas de todo el país. Este domingo concluyó la 19ª edición de la Expo Internacional de Productos No Tradicionales, evento en el que estuvieron presentes más de 300 empresas y 20 compradores de diversos países. El municipio de Tonalaya cuenta con un departamento de medicina forense conocido como SEME, fue equipado para fortalecer las investigaciones que permitan el esclarecimiento de hechos delictivos. Este 7 de noviembre inició el tercer Festival Nacional de Títeres 2015, en el que participan ocho estados de la República Mexicana y concluirá el próximo 14 de noviembre. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó nuevas resoluciones que México elaboró y promovió en coordinación con Austria, Irlanda y Sudáfrica para el desarme nuclear. Por primera vez en 60 años, líderes de China y Taiwán sostuvieron una reunión en Singapur, donde ambos mandatarios pidieron respeto mutuo a los sistemas de los respectivos países. Los Aguares de Chiapas vencieron a los rojinegros del Atlas con un marcador final 3-2 en un partido disputado en el Estadio Jalisco como parte de la Liga MX. Con esto concluimos con lo más sobresaliente en el corte informativo que hemos preparado para usted. Síganos en las redes sociales, búsquenos en Facebook, aparecemos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. ¡Gracias!